con Chivas y Estados Unidos y varios países. Y nos dijeron, vamos a lanzar una nueva campaña que se llama The Venture y va a ser de emprendimiento social. Yo vendo whisky, pero vamos a ver qué podemos hacer ahí, no sabemos ni por dónde. Regresamos a México y nuestro reto fue primero entender qué tanto había emprendimiento social en México, ¿no? La verdad es que como industria de alcohol y mercados desconocíamos eso, eso era como un terreno que no sabemos por dónde. Después de varios meses, hoy en día estamos aquí, estamos con muy buenas noticias. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación en la campaña que lanzamos y tiene que ver con todo lo que se ha platicado en esta mesa el día de hoy. La campaña se llama Nosotros ganamos de la manera correcta y creo que va mucho en el mood de lo que se ha tocado aquí en esta mesa y mucho lo que hoy en día se necesita en México, ¿no? Gente que esté dispuesta a hacer un cambio positivo y a que entre todos ganemos de la forma correcta. Es lo que hoy en día necesita el país y es el nombre de la campaña. No sé si ya la vieron por ahí, ojalá la vean pronto. Y se decidió lanzar una plataforma que se llama The Venture. Esta plataforma se lanza a nivel global. Hay más de 20 países participando en esta plataforma y básicamente lo que busca The Venture es buscar emprendedores sociales que quieran unirse a The Venture porque estamos ofreciendo un fondo de un millón de dólares para estos finalistas de cada país. The Venture México cerró convocatoria el 30 de noviembre, este 30 de noviembre pasado, y tengo la gran noticia que tuvimos más de 230 inscripciones, más de 230 personas, emprendedores que quieren y que tienen una idea de un proyecto con una responsabilidad social, lo cual creo que es una excelente noticia. Entonces, nosotros como Chivas, entrando a este mundo del emprendimiento, hemos encontrado puras buenas cosas, hemos encontrado pura buena gente que quiere seguir apoyando este espíritu emprendedor y este ganar de la manera correcta. Ganamos unos, ganamos todos. De esos 230 inscripciones que tenemos, tenemos la tarea de escoger a 15 semifinalistas que los vamos a tener durante diciembre para que en enero tengamos a los 5 finalistas que seguramente todos los vamos a conocer, vamos a darles mucho empuje porque es nuestra tarea que esta gente que está buscando y está hambriada de hacer un cambio positivo, pues les ayudemos y les apoyemos. Entonces, pues vamos a ayudarles a presentarle a todos los que están aquí en la mesa, aquí, para que ellos puedan continuar su sueño y su día de negocio. Estamos viendo que el sistema de emprendimiento en México sobre todo está tan grande. Hemos estado en Monterrey, vamos a ir a Mérida, estamos en México y en todos lados encontramos jóvenes, encontramos entusiastas de este tema y quieren entrar a participar en el programa de The Venture. Y bueno, pues no por último, ahorita que acabemos los invitamos allá abajo a echarnos un chivas porque al final del día todos estos éxitos y todos estos pequeños pasos que vamos dando, hay que celebrarlos.